Hola a todos, les saluda a su amigo El Gato Venturero, en familia, en la casa de Mejillo Luz, él vive acá en Atleta, California, una de las ciudades famosas del Valle de San Fernando, una amabilidad a que la California divulgue, diga a sus amigos y todo eso, el mejor lugar que este no hay y la comida excelente. Cuando hablamos de esa manera, le digo, en la edición de una tarde riquísima, una sopa de pata, mi tío, gracias a la cual quisiera que la probaran, es muy sabrosa. Vamos a ver toda la familia que estamos haciendo. Gracias, se le agradece, vamos a poner más atención. Así que, cuando yo llegaba a ese lugar, el chaval estaba en atendido. Mero, mero, cocinero. Que la cocinera es la tita al final del país. Me lo acuerdan y yo soy la que hago la comida. Él dice que él hace, pero no, la comida es la comida. Yo soy la cocinera. Lo que pasa es que el león, usted sabe que... El león, el león, el león, el león, el león sólo es así. El león lo cuida. Nos hemos tomado una sopa de panas riquísima, con verduras. Todo lo que tiene que llevar una buena sopa, sí que ya hemos disfrutado. Está la tarde sabrosa, un poco calentito. California no está fría. La temperatura es muy rica. Y aquí me encuentro con una de mis primas, que se llama Livia. Ustedes ya la conocen, muchos ya la miraron. Allá en el video de Nebraska. No, ya me atendía, ya me atendía, perdón. Un reporte, ¿verdad? Un reportaje, así es. Alguien nos hizo el reportaje que nos tiraron al agua. Ah, sí, definitivamente. Así es de que amigos de acá, ella nos anda visitando una semana. Una semana disfrutando del clima tropical de California. Porque nosotros ahorita tenemos nieve esta semana en Nebraska. Ah, ¿cómo ven? Porque he ido a diferentes lugares y he pedido a veces lo mismo. Gracias amigos. Además, he ido a esa, a María o Juan, o no sé cómo se llaman. Tita, la que está ahí en el Calvario, ahí en el León. Sí, una que está ahí por el hospital, ahí un poquito en la mera esquina. Vamos a entrevistar a... Almero León. Almero de la familia, él es el... Ok, está uno en Totorco. No, el paraíso. Para esos dos? No. Buscando para... Ok, en la iglesia, ahí por la iglesia. En el calvario. Ahorita ya no podemos ir. Pero de ahí desde el hospital. Doña Luisa. Doña Luisa es. Fui a San Antonio. Fui a San Antonio. Hoy es tiempo nomás de sopa, Vidal. Y siempre me soplaba. A comida. De lo que pedía, siempre salía enfermo de ahí. A ver si estamos acá. Voy a ir a la otra. Ayer tenía una amiga yo. Me dijo, este... Lo lindo es disfrutar de una buena comidita con la familia. Y, este... Saludable. La misma recena. La misma recena. La misma recena. La familia. Salía a sopar. Hace falta muchos... Eh... Familiares acá. Falta mi tía Toña. Mi tío... Mi tío... Mi tío Misael. Mi tío Orlando. Y... Sabes. Nosotros. Bastantes tíos. Que están. Ahorita. Me llevo. Ledo. Hacer falta. Bastantes tíos. Pero... Ustedes saben. Estamos en tiempos de pandemia. No se puede reunir toda la familia. Así que... Así es. Esta es una pequeña... Unas tres veces. Pero fue una... Fue una pequeña reunión familiar. Ya que... No. Es que... Es que... Es que... Es que... No, está en Guarjila. ¿Es Guarjila? Sí. Y eso se salió de la chambita. Y su restaurante. Ahora... 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 Le damos... Saludes a todos. Y... Entonces va... Pero ya no es ahí mismo. Ya hicieron... No. Ok. En Guarjila. Me gusta... Me gusta la atención. O sea... Me gusta todo el servicio. Me gusta. Sí, sí. Claro. Fuimos a comer con él. Después fui yo con una... Este... Con una persona que andaba, ¿verdad? Saliendo. Fuimos allá. Entonces... Y fui a comer. Y... Le dije... Mire... Me gustó la comida. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Y por eso he venido... Le digo... Este... Aquí tomándonos el sopón de pata con mi tío. Estamos solos. Ya había ido... Este... Antegramente... Sí, es amigo. Miren... Así como está la casa acá. Ahora le digo... Es una casa muy linda acá. Y... Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Así que, amigos, lo vamos a ver en otro video. Miren... Me gustó... Le digo... Miren... Quiero saber... Para hablarte... Se ve bien... No, no...